Hoy es un día grande, histórico, no sólo para Antequera, sino también para Andalucía y para España, y yo creo que para el mundo. Nos alegramos todos y felicitamos a todo el equipo que ha contribuido durante muchos años con su esfuerzo, con su entrega y con su lucha a que esto sea hoy una realidad. Muchas gracias a todos los que han trabajado para este fin.